El 11 de febrero de 2023, durante su visita incógnita a la Solar, Karol G decidió hacer un festival en su ciudad natal, y desde hace ocho meses, ella y su equipo están trabajando para que sea uno de los más grandes eventos que ha tenido Medellín. Karol G usará todo el complejo deportivo Atanasio Girardot, desde el skate park hasta la cancha Marte número 1 y 2, para que las personas que compraron boleta para cualquier localidad puedan entrar desde las 10 de la mañana a este universo de la bichota. El mañana será Bonito Fest, tendrá experiencias, barra libre, restaurantes, recorridos, juegos, mercadillos con marcas locales de mujeres que hacen parte de la fundación Concora, tarimas con artistas sorpresa y mercancía oficial del artista. Las entradas para las dos fechas del festival, que serán el 1 y el 2 de diciembre, se agotaron en menos de una hora. Más de 90.000 personas en total llegarán el viernes y el sábado al Atanasio para disfrutar de la experiencia. Recuerden que la edad mínima es desde los ocho años con la compañía de un adulto responsable. Aún es secreto el listado de artistas invitados para las dos fechas, tanto en la tarima externa como en el concierto al interior del estadio. Cada día habrá cantantes diferentes. Todos los problemáticas. La tarima externa como en el porcá. En la tarima externa como en el pelo del estadio. La tarima externa como en el prácá. Todos los formos son de corazón, las tarima externa como en el pelo del estudos. Gracias.